Bienvenidos todos aquí a Weekend Trades. Cómo ganar sobre los fines de semana. Bienvenidos todos. Hola Claudio. Saludos. Pueden poner aquí Vicente Luz, suscribirse a nuestro canal, poner like, compartir nuestro video. Hoy van a aprender una señal que ocurre todos los días, pero cuando ocurre el viernes es hasta más poderoso y van a aprender cómo obtener transacciones. Por ejemplo, vimos una el viernes que nos pagó enorme. Hoy casi triple. Pusimos dos, una que pagó 100%, otra que pagó casi 200% en Tesla. Estamos una que está pagando en Apple y algunos ocurren el viernes y algunos ocurren todos los días. Esta noche voy a decir cuándo ocurre todos los días, pero hoy vamos a ver viernes y a hoy una masiva en Amazon. Ok. Así que bienvenidos a nuestro canal ahí. Pueden suscribirse Vicente Luz. Solo ponen like. Suscriben a nuestro canal y tienen todas acciones. Estamos en una transacción ahora en Amazon. Enorme trade que acabo de ver entrar y van a aprender lo que detectamos. Así que bienvenidos todos a los Weekend Trades. Hola Fabricio. Buenas tardes. All right. Sigamos a empezar en un minutito. Dando tiempo ahí que se conecten. All right. Bienvenidos aquí al seminario intro de Bolsa Valores. Los que no me conocen, mi nombre es Vicente Luz. Soy director de Wall Street Trading Institute. Llevo más de 18 años enseñando personas. He entrenado a personas en más de 53 países a cómo invertir en la bolsa. Hoy van a aprender cómo funciona, por qué es el mejor negocio que existe, cómo escoger un corredor y específicamente esta es la, en mis 20 años, esta es la señal más fuerte, es el indicador más fuerte que hay. Cuando alguien enorme entra y hoy van a ver cuando se convierte hasta todos los días es fuerte, pero cuando ocurre los viernes es hasta más poderoso para ganar dinero en el fin de semana y siempre la diferencia entre el éxito y el fracaso es el conocimiento. Esta es la única herramienta que utilizas en la bolsa Valores, tu conocimiento, información. Como dice Warren Buffett, mientras más aprendes, más ganas y hay que cambiar los hábitos. Si sigues haciendo lo que haces, continúa recibiendo lo que recibes. Si nuestro mato de enseñanza es el más completo, se llama el Professional Traders Package y es como aprender a volar un avión. Si tratan de aprender solo, muy probable estrellan el avión. Nuestras clases son ilimitadas. Aunque todas las clases son en vivo, las transmitimos en línea. Ya tenemos dos entrenamientos esta misma semana. Te vamos a enseñar cómo negociar divisas y no solamente te enseñamos, también te alertamos las oportunidades. La próxima semana Bolsa Valores, todos los meses tienen acceso a esta información. Vemos transacciones en vivo durante estas sesiones y tienes acceso ilimitado. Todos los meses puedes repetir estos entrenamientos todos los días. Después de esta sesión, voy en vivo y invertimos en vivo. Te doy la mejor transacción del día. En mi opinión, esta es la parte más valiosa encima de todo el conocimiento. Es nunca estar solo. ¿Quieres saber qué transacción colocar hoy? Te la damos todos los días en trading en vivo, de lunes a jueves. Te vamos a alertar las mejores oportunidades durante esa sesión y te la ponemos en el chat por si no estás conectado. Lo puedes ver desde tu teléfono. Nuestras clases son en vivo, las transmitimos en línea. Vas a tener acceso al Seasonality Trader y al Consistent Trader Software, donde te indica qué transacciones colocar. Te voy a dar acceso al Nueve meses millonario, traducido programa, que es arriesgado, pero es lo hicimos una vez. Convertimos cinco mil a un millón, reinvirtiendo las ganancias en el 2020. Acabamos de empezar el ciclo. Este jueves colocamos la de este mes. Ya vamos en el camino de nuevo. Este programa solito. Este Challenge cuesta diez mil dólares y lo estoy incluyendo. Así que tienen las bootcamps todos los días, las clases, el 9-month millonario, Consistent Trader Software, trading en vivo todos los días, en el club de bolsa. El Seasonality Trader, un valor más de $29,000 dólares y te lo estamos dando por un pago, en la vida. Quiere decir que puedes invertir junto conmigo el resto de tu vida. Con un pago. Entrenarte. Puedes ir ahí a aprendabolsa.com. No hay ningún otro programa que hace trading todos los días juntos contigo. Solo con el trade que hicimos ayer. De Tesla hubieran pagado la membresía. Hicimos en el trading en vivo que vimos. Pones tu email, tarjeta de crédito, haces click al acuerdo. Ok. Y tienes acceso a la membresía por vida. Cualquier pregunta o duda nos pueden contactar. Varios bonuses. Les voy a dar los Weekend Trades. Lo que vamos a ver hoy. El programa. Cómo ganar dinero en el fin de semana. Este programa de los fines de semana solito cuesta cinco mil. Se lo estoy incluyendo. Weekend Profit. Hemos visto trades de cuatrocientos, noventa, seiscientos por ciento. El trade de la semana. Que la semana pasada ganamos cien por ciento. Esta semana ya vamos ganando casi treinta por ciento en un día. El mejor trade de la semana. Este programa solito cuesta cinco mil. Se lo incluyendo. Pattern Trader. Code Breakers. Squeeze Plays. Y el primero que entra. Este es solo. Los otros bonuses son para todos que entren hoy. Este es solo el primero. El software de Unusual Options. Con un click. Hace scan. Y yo puedo detectar. Cuáles fueron las transacciones más grandes de ayer. ¿Dónde está entrando el dinero? Vamos a escanearlo ahí. Ok. Esto me ha dado explosivas movidas. Siguiendo el dinero. Lo que van a ver hoy en los fines de semanas. Esta es la herramienta. Ok. Miren aquí. Vimos enorme dinero. Entrar en esta. En esta. En Credit Suisse. Solo trade de bastante dinero comprando Credit Suisse. Aquí abajo. Contracts. Si puedes filtrar. Te voy a enseñar cómo filtrar las mejores transacciones. Ok. Esto me ha dado. Siguiendo los grandes. Pues 1,000 a 9,500 en 3 días. Cuando lo detectó. Septiembre 30 en Beth Beth and Beyond. Así que el único riesgo que tienes. Es no tomarlo. Ok. Cualquier pregunta o duda. Muchos estudiantes. Miren este estudiante. Una transacción. 21,000. 4,000. 13,000. 86. Solo con el trade que estamos ahora en Amazon. Padre días por tu membresía y más. Así que pueden ir a Prenda Bolsa. Inscribirse. Cualquier duda. Nos pueden contactar. Sigamos a iniciar aquí. Bienvenidos a Weekend Trades. Vamos ahí. Saludos. Hola Rosa María. ¿Cómo va todo? Ok. Hola Fabricio. El consejo es aprender. No invertir hasta que aprendas. Tus primeros seis meses. Debería ser enfocarse en educación. Porque si no aprendes. Solo vas a ir a quemar la cuenta. Es enfocarse en entrenarte. Entrenarte. Es como ser un médico. Tus primeros. Solo que no toma años. Si aprendes con nosotros. Te acorto el aprendizaje. Los primeros seis meses. Aprender. Poner dinero en práctica. Y de ahí invertir en vivo. Alright. Sigamos a ver los Weekend Trades. Ok. Todas las estrategias obviamente tienen riesgo. Va a haber ganadores y perdedores. Pero que si te dijera. Que en muchas ocasiones. Hemos duplicado, triplicado. Hasta 7X nuestro dinero. En un fin de semana. Estas son las transacciones que ganamos sobre el fin de semana. La ponemos el viernes. La cerramos el lunes. Y hemos despertado con ganancias de 96. 289. Incluso hasta 610%. En un solo fin de semana. De hecho. En los últimos 12 meses. Nuestros estudiantes. Han tenido todas estas mismas oportunidades. Como el viernes 17. Que alertamos MT. Si hubieras puesto mil dólares. El viernes en MT. Podrías descampar todo el fin de semana. Llegar a casa. Después de la fin de semana. Y despertarte con 2,890. O el siguiente viernes. El 24 de septiembre. Cualquiera que tomó la transacción en Royal Caribbean. Pusieron mil dólares. Podrían haber pasado todo el fin de semana. Su favorito restaurante. Hotel. Y despertarse el lunes con 2,390. O este fue mi favorito. Y fue justo antes de mi cumpleaños. CRSR. Me dio un enorme regalo. Colocando solo 2,000 dólares. Podrías viajar todo el fin de semana. Cenar con tus amigos. Que me miran a mí pescando. El fin de semana. Y despertar 12,200 dólares. En tu cuenta de trading. Sí, convertimos 2,000 a 12,000. En un fin de semana. Y parece un poco loco. Pero verás. Todo es gracias. A una operación. Que ocurre todos los viernes. Y van a aprender la señal. Es la señal más fuerte que yo he aprendido en los 20 años. Lo que le ha dado la alerta a estas acciones. Para explotar el fin de semana. Ha permitido a nuestros estudiantes. Cientos de ellos. Ganar miles de dólares. De viernes a lunes. Y por eso estamos aquí. Para mostrarte exactamente como lo hicimos. Así que mi nombre es Vicente Luz. He sido un trader profesional por más de 21 años. He visto todos los mercados. Te puedo enseñar cómo navegar. Mercados alcistas. Bajistas. Laterales. Si acabas de conectarte. No te preocupes. No te has perdido nada. Solo voy a revelar el secreto. Que nos ha ayudado. En cuatro fines de semana. Convertir 500 a 22,000 dólares. Y como verás hoy. Solo tienes que colocar una transacción rápida el viernes. Despertarte el lunes. Con ganancias como 96% en Intel. Doblaste tu dinero en Box. 600% en CRSR. Mire uno de nuestros estudiantes. Chuck. Dice que ayudó. En un fin de semana. Creció su cuenta de 500. Y le aumentó 1,600 dólares. O como Ken. Que ganó 350% en una transacción. Nos escribió en nuestro seminario. Aquí pueden. Jane. Una nueva trader de opciones. Compró un call. Ganó 500 dólares. En una transacción. Nunca había invertido en opciones. Pero hoy voy a compartir. Lo que ha cambiado. La forma de. El indicador más poderoso. Para invertir. Una estrategia. Totalmente dirigida. A los movimientos explosivos. Del fin de semana. Así que bienvenido. A lo que llamamos. Los trades de fin de semana. Lo que en inglés se llama. Weekend trades. Y estoy a punto de mostrar. Los mejores ejemplos. De este año. Obviamente no. Perfectos. Va a haber algunos ganadores. Va a haber algunos perdedores. Ninguna transacción de trading. Gana 100%. Pero voy a compartir. El secreto. De esta estrategia. De fin de semana. Y como verás. Todo es gracias. A una señal. Que se repite cada viernes. Una señal. Que muy probable. Casi siempre es antes. Que mientras. El trader promedio. Pasa horas. Viendo los gráficos. Nosotros ahorramos. Todo ese tiempo. Y aprovechamos. La fuerza más poderosa. En el mercado. Que se llama. Un wire. Y es un. Podría un secreto. Un poco sucio. De Wall Street. Pero cada viernes. Justo antes del cierre. Wall Street invierte. Millones. De dólares. Cuando vemos. Ese dinero. Entrar en las acciones. Alguien sabe algo. Y a menudo. Justo. Antes de un gran comunicado. De prensa. Obviamente. Alguien sabía algo. Y ahora somos capaces. Con nuestra tecnología. Que tenemos. De detectar. Esta actividad. Y podemos. Poner una transacción. El viernes. Viajar todo el planeta. Yo vivo viajando. Aquí estoy. En Islandia. En Francia. Florida. Inglaterra. Estados Unidos. Y regreso. Disfruto todo mi fin de semana. Viajando. Y regreso. A ver las ganancias. Fenomenales. Una y otra vez. Como pasó en Box. En ese momento. Las acciones. No gritaban. Comprarme. Las acciones. Apenas. Habían subido. De su oferta pública. Pero. El 19. De marzo. Detectamos. Una transacción. De 1.8 millones de dólares. Y les voy a dar las especificadas. No solo todas las transacciones. Queremos ver. Enorme dinero. Y no las acciones. Quiero verlo en el mercado derivado. De opciones. Cuando vi esto. Sé que alguien. Sabía algo. Que le estaba tirando enorme dinero. A Box. Recuerda que la gente. Que tira 1.8 millones. Tienen más tecnología. Tienen más conocimiento. Ok. Es la seña más fuerte. Algo que ha aprendido un mentor. Es no sigues la noticia. No sigues ni el gráfico. Sigues el dinero. Así que coloqué una transacción rápida. Antes que cerrara el viernes. Cuando vi esa transacción. Disfruté todo mi fin de semana. Y mira lo que. Las acciones estaban para el lunes. Estaban todos los titulares. Alguien sabía. La noticia de adquisición de la empresa. Corrió como pólvora. Me levanté el lunes. Con 122% de mi inversión. Mi sistema captó esa inversión. De 1.8 millones. Antes del cierre del viernes. Y todo lo que tuve que hacer. Fue colocar una operación rápida. De 5 mil dólares. Mil dólares. 500. Tú puedes poner lo que quieras. Esa transacción me convirtió. Los 5 mil a 11 mil 100. El lunes de la mañana. Que para muchos. Pueden cubrir su renta con eso. Ahora si este trade no te emociona. No has visto nada. Porque mi equipo. Solo en las últimas semanas. Hemos ganado 27 de 33. Transacciones. Una precisión de más del 81%. Y la ganancia promedia del 37%. Eso tomando en cuenta los ganadores. Y los perdedores. 500 dólares en cada trade. Se hubiera convertido en 22 mil. 546. 2 mil en cada oportunidad. Más de 90 mil. Y apuesto que. Muchos traders no tienen esa oportunidad. Porque no tienen. Las herramientas. Y lo mejor. Esta estrategia ha sido utilizada. Por. Novatos. Veteranos experimentados. Traders con 500 dólares. Traders con más de 5 cifras. Ahora si alguna vez. Te sientes como si siempre. Llegas tarde a las oportunidades. Estoy aquí para decirte. No es tu culpa. Porque. Mucha de la gente no tiene la información. Que tienen los grandes. No tenemos esa exclusiva. De la próxima. Fusión de empresas. O el comunicado. Antes que sale. Mucha gente lo verá. Ya después que sale comunicado. Pero. Si compras ya después que sale. Si la noticia es buena. Mala. Ya están incorporados en el precio. Ya estás muy tarde. Para entrar. Lo que si entras. Aunque el segundo exacto. Que salga la noticia. Ya es demasiado tarde. Pero si puedes. Entrar el viernes. Antes que salga la noticia. Le das vuelta a la mesa. Como él. Mira lo que pasó con Biogen. Mi sistema detectó una inversión. De 1.2 millones. El viernes. 1.2 millones. El viernes. Lo que significa. Que alguien esperaba. Que esas acciones. Iban a subir. Y efectivamente. Salió la noticia. De aprobación. De la FDA. Cualquiera. Que hubiera. Colocado mi alerta. Hubiera despertado. El lunes. ¿Verdad? Pudiste disfrutar. Todo tu fin de semana. Aquí pasamos. Todo el fin de semana. Y. Crecimos nuestra cuenta. 486%. Ahora. Para ser claros. Esto es 13 veces más grande. Que el ganador promedio. Pero 2.000 dólares. En esa transacción. Creció a 11.720. 5.000. Hubieras crecido a 29.000 dólares. Pero. Si no lo detectaste. Como nosotros. Si lo detectaste. Después de la noticia. No hubieras ganado nada. De dinero. Miren. Donde hubieras comprado. Todas las ganancias. Ya se habían fijado. En el precio. Lo que significa. Que la única forma. Es entrar antes. Es detectar esta actividad. Y hemos podido. Realizar un trade. Los viernes. Disfrutar. Todo mi fin de semana. Y despertar. Todos los lunes. Con ganancias. Enormes. Mucho me pregunto. ¿Qué tiene especial. Los viernes. Estas transacciones. Parecen como si. Alguien. Sabe las noticias. Que van a salir. Y es fácil de entender. Obviamente. Vimos un mundo digital. Que las noticias. Se filtran. Más rápido. Que nunca. Cada vez. Vemos. Noticias así. Que la información. Se ha filtrado. Antes del tiempo. Según un estudio. De. Que el noticiero. Bloomberg. 42% de las fusiones. De la empresa. Se fusionan. Antes que se fusionan. Ya se filtraron. Las noticias. Pero. Al menos que tengas acceso. A esa información. Filtrada. No hay manera. De. Adelantarse. Pero ahí es donde. Entra mi software. Que se llama. Wiretap. Y es capaz. De marcar. Estas transacciones. Todos los viernes. Incluso. Lo hace. Todos los días. No tienes que esperar. Hasta los viernes. Los viernes. Solo tienden a ser. Más poderosos. Como hoy. Detectamos. Una enorme. Favorita. Que le puse enorme. Hoy. En Amazon. Pero mira lo que pasó. El 30 de julio. Detectamos. 800 mil dólares. Entrando en Square. En una transacción. Alguien grande. Estaba. Colocando. Enorme dinero. En Square. Y efectivamente. El lunes. Sorprendentemente. Sale la noticia. Alguien probablemente. Ya sabía. Que iba a pasar. Porque quien más pone. Casi un millón de dólares. Justo antes del cierre. Del viernes. Y cuando abrí. El mercado. El lunes. Teníamos. 255%. Esto es. Una locura. Pero al día siguiente. El Buffet Wise. Abrió una investigación. Sobre los directores. De Square. Para ver si alguien. Sabía esa noticia. Pero nunca sabremos. Con 100%. Y tampoco nos importa. Pero cualquiera. Que hubiera detectado. Esta transacción. Seguir nuestra alerta. Y nosotros te damos. Toda la señal. Colocaste. Una operación. Antes del cierre. Del mercado. Y ganaste. 255%. 5,000 dólares. Convertieron a 16,000 dólares. A lo mejor. Suficiente. Para tomar. Tus vacaciones. En Grecia. O pasar un mes. Viajando por las montañas. Pero que tiene. Importante. El viernes. Es realmente. Fácil de entender. Rara vez. Una empresa. Quiere empezar. Con malas noticias. Quieren dar. Todas sus mejores noticias. En el fin de semana. Porque eso. Le permite. Aprovechar. Empezar la semana. Con noticias. Poderosas. Esto es lo que se llama. La teoría de flujo de noticias. Por eso miras que. El lunes a la mañana. Antes que abre el mercado. Hay muchos. Que ya se han movido. Es porque las grandes noticias. Tienden a aparecer. Durante el fin de semana. Como pasó el 20 de agosto. Esto fue un enorme. Detectamos. 5.8 millones de dólares. En Intel. Alguien grande. Estaba entrando en Intel. Y efectivamente. Antes de la apertura. El lunes. Sale una noticia. Que Intel había ganado. Un proyecto del gobierno. Alguien probablemente. Ya sabía. Lo que iba a pasar. Por eso puso. 5.8 millones de dólares. Y explotó. 96 por ciento. Mil dólares. Creció. A 1960. 5.000. A 9.800. Para mucho. Esto podría haber pagado. Todas tus facturas. La casa. La hipoteca. La gasolina. O suficiente para tomar unas vacaciones. Solo porque lo puedes hacer. Ahora por supuesto. No todos los trades van a ser tan increíbles. Algunos van a ganar más grandes. Otros más pequeños. Algunos van a perder. Pero hemos ganado 27 de los últimos 33 transacciones. 37 por ciento de efectividad. Ahora. ¿Qué son estos wires? Al que nos entiende esto. Y cómo se detectan. Un wire. Es una operación. Enorme. Que está entrando. De un fondo de inversión. O una institución grande. O alguien con grande capital. Que a la diferencia. De comprar acciones. Que se puede seguir fácilmente. La están haciendo. En opciones. En múltiples bolsas. Como expresa. Una firma de trading. El trader. Que quiere tomar. A prisa. Y mantiene abajo. El radar. Entra en lo que se llama estos sweeps. Intentan colocar sumas monstruosas de dinero. Antes del cierre. Y al seguir estas transacciones el viernes. Podemos distinguir. Qué empresas están comprando. Al tiempo real. Y así es como hemos detectado. Estas transacciones. Como nos pasó en Cross Air Gaming. A lo mejor uno de los mejores trades. Que hemos tenido. 16 veces mayor que el trade ganador. Detectamos una enorme compra. Si solo tuviste que abrir tu teléfono. Colocar la transacción el viernes. Esta acción había caído. Muchos que hubieran visto el gráfico. No hubieran comprado. Si hubieran visto las noticias. No había nada saliendo. Pero. Nuestro software. Aquí pueden ver. Detectó. Seis transacciones. Justo antes del cierre. Este tipo de actividad. Me dice que alguien. Estaba tomando. Porque miren las seis transacciones. En menos de un segundo. Eso es un algoritmo. De alguien grande. Alguien está poniendo. 500 mil dólares. En una compañía pequeña. De videojuegos. Como siempre. Colocamos una transacción. Y efectivamente. Brincaron. Enorme. En las noticias. Para cuando el mercado. Abrió a las nueve y media. Ya había subido. 610 por ciento. Ronsair Gamings. Puse esa transacción. Convertí. 2 mil 500. A 17 mil dólares. Más de tres veces. De lo que la mayoría de gente. Gana. Trabajando todo el mes. Y lo hicimos en un fin de semana. 5 mil dólares. Se hubiera convertido. En 35 mil dólares. Que a lo mejor. Puedes abonar. Varios meses. De tu hipoteca. Sienta. Estar adelantado. Y seguir invirtiendo. Con la ganancia. Tenga cuenta. Que esto acaba de ocurrir. Esto no es como. Si compraste Tesla. O Bitcoin. En 2010. Ahora. Yo estoy. Muchos están pensando. ¿Cómo puedo aprovechar. Estos trades. ¿Cómo puedo seguir estos? Las transacciones. Estas son casi. Imposibles. De arrastrar. Si no tienes un software. Justificado. Como el de nosotros. Porque está dividido. En dispersas. Transacciones. Y. Si lo tratas. Buscar manualmente. Primero. Tienes que tener. La data. De actividad. Real. Así que. Por eso. Trabajamos. Con programadores. Del distrito financiero. De Manhattan. Y construimos. Un algoritmo. Que rastrea. Este. Estas transacciones. Enorme. Enorme. 16 diferentes bolsas. Para más de 4 mil empresas. Y lo más importante. Que me alerta. Justo en el segundo. Que ocurre. Esta transacción. El wiretap. Está buscando. Serie de transferencias. Que son completamente. Irracionales. Una cadena de transacciones. Que tiene cero sentido lógico. Al menos. Que sepas. Lo que está. Lo que el resto del mundo. No sabe. Y toma. En factor. El interés abierto. La volatilidad implícita. La expiración. El tamaño de trade. Ok. Y ahora. Lo hemos puesto. Hasta más. Estricto. Filtros. Por eso. 27. Nuestras 33. Últimas transacciones. Han ganado. Cuando detecta. Esta transacción. Sabemos. Que alguien. Con bolsillos. Muy grandes. Está moviendo. Estas acciones. Como dice. La prensa. SAC Research. Las compras. Inusualmente grandes. De contratos. De opciones. La clave aquí. Es que es en el mercado. De opciones. Indican. Que alguien. Piensa. Que hay un movimiento. Importante. Que viene. Por ejemplo. Lo que pasó. En la compañía de energía. Que detectamos. 2.6 millones. La única conclusión. Es que algo grande. Se iba a filtrar. Alguien en Wall Street. Confiaba. En esta noticia. Y efectivamente. Salió la noticia. Ganamos 54%. Suficiente. Para convertir. 5.000. A 7.700. En un solo fin de semana. Pero no hemos terminado. Porque ese mismo día. También había detectado. Hyatt. Una transacción. De 10 millones. En menos de un segundo. Efectivamente. Sale a las noticias. 44%. Así que ese fin de semana. Dos transacciones. Y solo tuve que esperar. A que mi sistema me alertara. Colocar una transacción rápido. Y esto es lo que sucede. Todos los viernes. Por la tarde. Todos los viernes. Son días de pago. Si aprendes a hacer esto. MoneyGram. Detectamos una enorme. 34. Aqua. Y OVA. Todos estos son transacciones. Que hemos tomado. 95%. 61%. Ten en cuenta. Obviamente va a haber. Trades que pierden. Nada gana 100%. Las veces. Pero hemos tenido ganancias. Enormes. De 600%. Estamos hablando. 10.000. A 71.000 dólares. A lo mejor. Puedes pagar. Todo tu casa. O ayudar a un ser querido. O tomar las vacaciones. Que siempre has querido. O comprar. El carro. Yo he comprado un carro. Con una transacción. Y. Muchos me preguntan. Si solo tuvieras. 5.000 dólares al mes. Estaría. Listo. Solo mira esto. Si tomaste 1.000 dólares. En todas estas transacciones. Ese mes. Te hubiera pagado. 14.000 dólares. Triple. Lo que necesitas. Y ha sido un viaje. Increíble. Y creo que. Me unas a mí. A Lance. Que es. Mi socio aquí. Que analizamos. Con este programa. Y te unas. Y tomemos. Todos los viernes. Estas transacciones. Juntos. 500 dólares. Se hubiera convertido. En 22.000. En solo 4 fines de semana. Y la siguiente oportunidad. Sale este viernes. Puedes estar listo. Ok. Todos los viernes. 52 viernes al año. Tomamos este trade. Yo lo voy a tomar. Yo voy a ganar dinero. Miles de mis estudiantes. Van a ganar. Y si tú quieres. Tomarlo junto con nosotros. Lo puedes hacer. Esto no es solo. Una cosa que pasa una vez. Esto salen todos los viernes. Tienes una oportunidad. Y así es como funciona. En el momento. Que hay una señal. Yo y mi equipo. Lo analizamos. Pasamos todo el día. Analizando. Verificamos. Solo tenemos. La mejor transacción. Y te alertamos. Te decimos exactamente. Cómo emitir esto. Todos los lunes. Te vamos a dar. Mínimo 52. Oportunidades. Para ganar dinero. Todos los años. Ten en cuenta. 27. 33. Últimos. Ha ganado. Y ganancias enormes. No creo que nadie. Está más. De acuerdo. Que nuestros estudiantes. Miren esto. Mi primera. Trade del fin de semana. 87%. Cerré dos transacciones. De 53 y 92. Y hay algunos. Que me llamaron. La atención. Todd Plants. De Orlando. Él dice. Estaba un poco nervioso. Porque nunca había. Escuchado de mí. Fui carteloso. Me alegro. De haber escuchado. Gracias de nuevo. Miren. Judy G. De Portage, Michigan. Esto no podría haber sido. Más fácil. Entré cuando me dijeron. Salí cuando recibí. El mensaje. Y tenga en cuenta. Que publicamos. Todos los viernes. Por la tarde. De estos trades. Solo tienes que vigilar. Tu teléfono. Colocar la transacción. Y voy a hacer algo. Muy especial. Para que. Te unas hoy. Para todos los nuevos miembros. Ok. Te voy a dar. Una sesión. En vivo. Que vamos a colocar. Este viernes. Juntos. Mi objetivo. Es que te aseguras. Es que tengas 100%. Para hacer estas transacciones. Ok. Y para que te unas a esto. Vamos a hacer el primer trade juntos. Este viernes. Te voy a enseñar. Cómo jugar la acción. Cómo jugar la opción. Y si nunca has operado opciones. No te preocupes. Porque vas a tener. Todo nuestro entrenamiento. Más de tres años. Grabados. De entrenamientos. De opciones. Vas a hacerte un especial. Especialista. Vas a entender. La volatilidad implícita. Vas a entender. Cómo se compra. Cómo se vende. Diferentes tácticas. En opciones. Le enseñé a mi mamá. Mis hermanas. Todos. A colocar estas transacciones. Este paquete. Fácilmente. Con lo que habíamos gastado. Para desarrollar el software. Sin el software. No podríamos hacerlo. Y pagamos nosotros. Más de tres mil. Al mes. Por el software. De la data. Fácilmente. Debería costar. Quince mil. O veinte mil. Al año. Pero no te va. Costar ni cerquita. Y tenga. En cuenta. Algunos de mis traders. Hasta alguien. Que es un anfitrión. De trading. En la televisión nacional. Toma mis transacciones. Un programa. Que ha ganado. Veintidós mil dólares. En cuatro fines de semana. A la precia del público. Este cuesta. Cuatro mil. Nueve. Noventa y cinco. Por año. Solo este programa. De los weekend trades. Pero primero. Antes de decirte. Cómo lo van a recibir. Vamos a triplicar. Los trades. Este año. Y aquí la razón. Según estudio. Hay más noticias. Que nunca saliendo. Ok. En los últimos ocho años. Los comunicados. De prensa. En los fines de semana. Han aumentado. Veintiún por ciento. Lo que significa. Que vamos a ver. Más transacciones. Como estas. Que nunca. Así que. Todos los viernes. Vas a recibir. Tres. Oportunidades. Estamos hablando. Más de ciento cincuenta. Oportunidades. Para ganar. Si solo ganas. Quinientos dólares. Por oportunidad. Podrías agregar. Setenta mil dólares. Al año. Con estas tres. Transacciones. Este viernes. Tienes tres. Oportunidades. Te voy a enviar. Las tres mejores. Transacciones. Este viernes. Tres. Veces. Más ideas. De trading. Como el diecisiete. De septiembre. Mandamos las tres alertas. Miren esos. Trades. Quinientos dólares. En cada una. Ganaste tres mil. Cuatro. Treinta y cinco. En un fin de semana. Mientras. Estabas disfrutando. Tu dinero. Estaba trabajando. Por ti. En el fin de semana. Y recuérdense. Que el público. Este programa. Cuesta cuatro mil. Nueve. Noventa y siete. Pero no vas a pagar. Ni cerquita. Te voy a dar. Un enorme descuento. Si de verdad. Quieres llevar. Tu trading. A otro nivel. Y operar. Este viernes. Junto con nosotros. Quieres el enlace. Si vas a Aprenda Bolsa ahora. No te voy a dar. Un año de acceso. Te voy a dar acceso. Por vida. A este programa. Incluido. El programa este. Solito. Cuesta doble. De lo que cuesta el curso. Y te lo estoy incluyendo. Y no por un año. Muchos han pagado. Cinco mil dólares. Por un año de acceso. Tenemos cientos. Que han pagado. Cinco mil. Por cada año. Y tú vas a recibir. Por vida. Todos los fines de semana. Estas alertas. Solo para este programa. Te va a dar la pena. Entrarte en el curso. Y. Esta noche. Van a aprender. Que puedes tomar. No solamente. En los fines de semana. Acá vamos a detectar una. En Amazon. Ahora mismo. Casi un millón de dólares. Acá van a colocar en Amazon. Y mi equipo. Ya. Ya vamos ganando. Casi. El cincuenta por ciento. En el option. Y lo alerté. A todos los estudiantes. Hoy. Y todavía creo que vamos a sacarle. Más. Dinero. Excelente. Ahí Fabricio. All right. Preguntas. Sobre los weekend. Trades. Y que si quieren tomar. Este promo. Y recibir. Incluido los weekend. Trades. Vayan a aprendabolsa.com. En las últimas semanas. Miren. Lo que ha tomado. Yo hubiera querido. Tener este programa. A mí me tomó. Casi diez años. De prueba y error. Para aprender. Esta táctica. Así que nos pueden llamar. Ahora mismo. Recuerden que hacemos. Trading. En vivo. Todos los días. Perdón. No son las. A las tres p.m. Voy a ir aquí. Ahí te parece que te va a incluir. Encima que tienes el curso. Todos los días. Ponemos transacciones. Juntos. Perdón. Voy a salvarlo ahí. Tres p.m. Que podemos operar. En vivo. Y este viernes. También vamos a operar. Solo por esto. Te vale la pena. ¿Cuánto pagarías por. Tener a alguien diciéndote. Cómo operar. Cada día. Con estos trades. Así que nos pueden llamar. Ahora mismo. Llámenos ahora mismo. Inscríbanse ahora mismo. Recuerden que primero que se inscriba. También les voy a dar. El software. Esta unusual option. Que esto es lo que detectamos. Estas transacciones. Es que encima que te vamos a dar. Miren. Este trade. Ayer. Habíamos puesto en media. Ya vamos ganando. Ayer habíamos puesto Apple. Vamos. Ganando. Vimos un trade enorme en Apple. Entrar. Ok. A Google. El viernes. Y explotó. A la alza hoy. Esto lo hemos jugado varias veces. Amazon. Hoy. Porque todos los días tienes ideas de trading. No tienes que adivinar. Y pones las propiedades a tu favor. All right. Así que. Pueden ir ahora mismo. Tenemos junto con Amazon. Ahora mismo. Vamos a conectarnos. Si inscríbanse ahora mismo. En 20 minutos. Hacemos nuestro trading en vivo. Que ya podrían aprovechar. Esta transacción. Hoy mismo. Les voy a decir exactamente. Cómo colocarla. Vamos a ver juntos. Con todos los estudiantes. En 20 minutos. Hacemos a las 3 de la tarde. Me conecto con todos los miembros. Todos los días. Van a tener este trading. Nunca estar solito. Nadie te da entrenamiento. Así que. Si quieren ser parte del mejor grupo de trading. Aquí está. Aprendabolsas.com Llámenos ahora mismo. Y ganemos juntos. Siguiendo. Siguiendo el dinero grande. Si alguien puso un millón de dólares en Amazon. Él sabe algo que no sabe. Tiene mejor sistemas. Encima me encanta el patrón del gráfico. Que nos está dando. Y lo hacemos todos los viernes. Incluso lo hacemos todos los días. Solo que los viernes. Tienden a ser hasta. Más fuertes señales. Por ejemplo. Este fue uno de los viernes. Y lo aguantamos. Todavía estamos dentro. No lo cerré el lunes. Porque íbamos a ganar más. También vimos. En CCJ. Otra señal aquí. Esto fue de este viernes. Y seguimos dentro. Algunos lo vamos a dejar correr. No lo vamos a cerrar el lunes. Si podemos sacar más dinero. ¿Para qué lo vamos a cerrar el lunes? Vamos a dejar correr más dinero. All right. Así que feliz día a todos. Ganemos juntos ahí con Amazon. Vamos conectando en 20 minutos. Así que inscríbanse ahora mismo. Y pueden entrar a nuestro Trading en Vivo. Hoy mismo. Ok. Así que bendiciones. Y van a ser. Este viernes. Lo vamos a hacer juntos también. Para que coloquen su primer trade. Del fin de semana. Juntos con nosotros. All right. Éxito. Bendiciones. Y nos vemos en 20 minutos. A los miembros. Bendiciones. Bendiciones.